Último título, Tilingo y Payaso. Sin nombrarlos en su Twitter, Cristina Fernández de Kirchner se refirió a Pral-Gay y a Duhovne, los ministros salientes y entrantes en el área de economía. Fue en medio de profundas y furibundas críticas a la justicia, por el embargo de bienes de ella y de otros acusados, justamente por robarle dinero al Estado. Bueno, muy bien. Vamos a repasar dos. Este, empiezo por el último. El de, no quiero meterme con las apreciaciones de Cristina, que Cristina puede ser lo que quiera. Lo que quiero apuntar es de Duhovne, el nuevo ministro de Economía o integrante del equipo económico del presidente. Este hombre resultó ser que es empleado del Senado. Tiene un cargo en el Senado. Pero también critica la sobrecarga que tiene el Estado de empleados públicos. Una pequeña contradicción para arrancar su gestión, ¿no? Ha sido contratado en el Senado, es asesor, no sé qué, es empleado del Senado, en definitiva. Bueno, una pequeña contradicción porque dentro de las cosas que plantea es la de descargar del Estado a tantos agentes, o sacar del Estado a gente un poco al cuete, al vicio. Es más, su labor más importante va a tener que ser achicar el déficit fiscal. Bueno, justamente, una de las cosas que tiene que hacer. Algunos especialistas le dicen que es un pica piedra. Un pica piedra, bueno. Claro, el que tiene que ajustar. Lo han encontrado en las listas de empleados del Senado. Tendrá que dejar ese cargo, obviamente. Sí, tendrá que dejarlo, pero hay que avisarle que lo dije, lo tendría que haber dejado antes. Tiene que comenzar por achicarse a sí mismo, digamos. Tendrá. ¡Gracias!